Hola, hola. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible que hagamos recetas día a día. Y gracias nuevamente por compartir y seguir nuestra página. Hoy les traigo una receta que es sumamente laboriosa, pero sabrosa. Son tamales de cabeza de cerdo con pierna. Así es como yo hago el guiso. Ahorita más adelantito se lo voy a presentar y los ingredientes que necesitamos. Yo le voy a presentar ahorita lo que vamos a necesitar para nuestra masa tamalera y los ingredientes que yo le pongo en el relleno. Así es que como siempre le digo a lo que te truje chencha, vamos a presentarle los ingredientes. Para la masa vamos a necesitar paquete y medio de masa, un litro a litro y medio de manteca, de cerdo y sal al gusto. Yo solamente a las verduras les pongo, a lo que es el relleno, perdón, le pongo esto de verduras. Las verduras vienen siendo chile verde o poblano, zanahoria, papas, cebolla morada y blanca. Yo en esta ocasión se las voy a poner así. Es al gusto, póngale la que usted vea si, pues si le faltó pongámosle más y si se le hace mucho, pues póngale menos, ¿no? Ya ahí usted es el sazón que usted le quiera dar. Eso es para lo que es el relleno de verduras y nuestra masa. Yo ya tengo listo, como le dije, el guiso se lo voy a pasar paso a paso y pues a lo que te truje, chencha. Continuamos. Puse a cocer la carne con ajo, cebolla, pimienta y dos cubitos de res. Y le puse sal. Ahí la vamos a dejar hasta que quede súper blandita para preparar lo que es el guisado para nuestros tamales. Continuamos. Ya quedó lista la cabeza de puerco desmenuzada. Mire que bien quedó, con muy buen sabor. La cocí con una cabeza de ajo, media cebolla, pimienta, sal y aparte le puse más ajo en polvo. Quedó riquísima. La puse a cocer en fuego muy, muy lento y en la mañana la volví a recalentar. Quedó suavecita, los huesitos se le podían desprender solitos. Y pues ahorita estoy calentando la carne de puerco para deshebrarla. Y con el mismo jugo de la cabeza de puerco y la carne vamos a preparar lo que son la masa para los tamales. Espero que estén al pendiente. Ahorita voy a hacer lo que es el guiso de la carne. Lo voy a guisar en salsa de tres chiles para que agarre más sabor. Y pues más al ratito les presento la receta completa para que la vean. Aquí tengo los ingredientes con los que yo voy a poner a cocer para lo que es la salsa de tres chiles. Para hacer el guiso de la cabeza de puerco con lo que es la carne deshebrada. Vamos a necesitar cinco chiles pasilla. Quince chiles anahai o california. Vamos a necesitar media cebolla morada porque es la más fuerte para los caldos. Vamos a necesitar diez ajos peladitos de buen tamaño. Cuatro hojitas de laurel o la que usted guste ponerle. Un puñito pequeño, mire, así de chiles, pico de pájaro. Una cucharada de pimienta. Un puñito, también una cucharada viene siendo de lo que es orégano. Vamos a poner a cocer todo esto y lo vamos a moler. Y ahí mismo con esa salsita que nos va a salir vamos a hacer el guiso de la carne. Así es que continuamos. El mismo caldo de la carne puse todos los condimentos que le mostré ahorita. Aquí lo vamos a poner a hervir hasta que estén los chilitos suavecitos para poder moler lo que es la salsita con la que vamos a hacer el guiso de la carne. Ya casi hierve. Continuamos. Aquí tengo lista también ya la carne. La voy a deshebrar para ponerla aquí junto con la cabeza de cerdo. Las dos las voy a revolver y las voy a guisar juntas. Continuamos. Mira, aquí ya tengo lista la carne y le puse yo cuatro tomates picados. Le voy a decir por qué. Voy a guisar la carne con el tomate porque no me gusta ponérsela en rebanaditas adentro del relleno del tamal. Porque al final de cuentas lo dejan o lo tiran. Entonces para que agarre más sabor la carne pues se lo medio guiso ahí en el guiso para que agarre más sabor la carnita y así ya lo lleva molidito el tomate. Ya tengo lista la salsa que hice con los chiles y todos los condimentos para preparar el guiso. Así es que continuamos. Aquí tengo listo ya lo que es el bowl. Voy a guisar la carne con poquita manteca y aquí le vamos a poner lo que es la carne con el tomate. Ya que esté más o menos un poquito aguadito el tomate le vamos a poner lo que es el chile. Continuamos. Mira, aquí tenemos el guiso ya y le vamos a vertir lo que es el chile colorado, el juguito. Ahora sí vamos a revolverlo bien hasta que quede todo integrado y ya que hay hierva lo apagamos. Ya quedó nuestro guiso, mira. Aquí está hirviendo, ya lo vamos a apagar. Tiene buen sabor de sal, los condimentos, todo está riquísimo. El juguito pues se lo vamos a ir quitando a modo que vayamos rellenando nuestros tamales. Es cabeza de cerdo con pierna el relleno que yo le voy a poner a nuestros tamales. Así es que continuamos. Mire, aquí ya tenemos listas nuestras verduras picadas para el relleno de nuestros tamales y al final tenemos la carnita. Voy a preparar la masa y le voy a decir cómo la preparo yo. Continuamos. Aquí tengo listo lo que es el chilito. Yo le agregué una cucharada más de ajo en polvo, una cucharada de pimienta y con esto vamos a ponerle, ah, y dos cucharadas de sal. Y le vamos a poner a nuestra masa junto con la manteca derretida. Aquí ya tenemos la manteca con lo que es la masa. Ahora vamos a revolverla bien hasta que quede bien integrada. Una vez ya viene integrada vamos a irle virtiendo poco a poco lo que es la mezcla del chile colorado y sus especies con jugo de la carne. Así le vamos a ir revolviendo hasta que quede perfectamente integrada y en el punto que nosotros la necesitamos. Continuamos. Aquí quedó lista ya. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a dejar reposar un ratito para empezar a hacer nuestros tamales. Yo la batí más o menos como aproximadamente de 15 a 20 minutos para que quede en esta, miren, ya no se pega. En esta textura. Así es que continuamos. Como mi prensa es muy grande y me da miedo ponerla en la mesa y quebrarla, miren lo que le voy a enseñar, ya se lo había enseñado antes. Ahí ya puse la bolita. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el lulito. Así. Y ahora, una vez puesto ya el lulito, vamos a aplastarla con otro plato hasta formar una tortilla. Más o menos que nos quede así. Y ahí mismo vamos a rellenar nuestro tamal para pasarlo a la hoja. Le ponemos una cucharada generosa de carne y posteriormente las verduras. Ya que lo rellenamos, ahora lo vamos a cerrar. Es como si fuéramos a hacer un taquito. Una vez que lo tenemos así, le vamos a cerrar también las puntas y lo vamos a pasar a la hoja para hacer el tamal. Nos tiene que quedar algo así. Lo vamos a poner en tamal y ahí le vamos a dar forma. Miren, no va a batallar nada. Ahora lo vamos a enrollar. Y nos tiene que quedar así, en esta forma, como un tamalito de elote y lo vamos a cerrar con otra hojita. Como puede ver, así nos queda como si fuera un tamalito de elote. Así vamos a continuar hasta terminarlos. Batalla menos, se evita la amarradera y pues mucho más fácil. Así es que continuamos. Ya terminamos los tamalitos. Salieron 40 y nos sobró muchísima carne. Vamos a hacer después unos taquitos al vapor. Aquí están, aproximadamente los vamos a dejar de hora, hora y media. Le puse un fondo de hojas de las que me quedaron y también le voy a poner una capa de hojas y una bolsa de plástico. Así es que continuamos con nuestros tamalitos de cabeza de puerco. Ya están cubiertos. Ahora vamos a esperar a que hiervan entre una hora y una hora quince. Los revisamos a ver qué tal están. Continuamos. Quiero presentarle, miren, cómo nos quedaron nuestros tamalitos muy ricos, muy esponjocitos y sobre todo de muy buen sabor. Quiero que vean nada más el interior de lo que es nuestro tamalito para que lo vean. Qué rico nos quedó. Nos quedaron suavecitos. Miren, bien rellenitos y sobre todo muy ricos. Nos quedaron riquísimos. Espero que usted los disfrute con unos huevitos estrellados. Así solitos. Nos quedaron bien suavecitos. Miren, ahí está el interior cómo nos quedó. Súper suave. El relleno, no tiene idea el sabor tan rico que tienen. Y espero que realmente la realice para que vea que realmente quedan con un sabor muy rico. Y pues no me queda más que decirle que voy a probar. Disculpen el antojo, pero en verdad se lo digo, quedan riquísimos. Así es que como siempre le digo, buen provecho. En verdad nos quedan riquísimos. Prepárelos, anímese, porque yo sé que le van a gustar. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!